Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Dormita, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Vos, espectacular, todo así de color clarito. Bueno, gracias. Porque ya te diría algún tipo de cosa con los colores y esas cosas. No, viene bien, porque fuimos aprendiendo de colores. Viste, fuimos aprendiendo. Bueno, hablando de color, mirá todo el color que traje con PBC Belli Shopal. Ah, es un arcoíris, eso es divino, divino. Que tiene unos colores, unas formas que son encantadoras. Y bueno, hoy la idea es que ustedes tengan... Hermoso el cuadro, cómo quedó, lindísimo. Queda muy lindo y fácil, lo podemos hacer en casa. Y fácil, fácil. Yo te pregunté si habías usado una tijera especial para eso. Porque claro, viene la tijerita que es la de sex-sac, pero nosotros lo podemos hacer fácil. Lo podemos hacer con la tijera común. Con la tijera común, ahí está, te escuchamos. Gracias, Normita. Bueno, entonces sí, vamos a usar el PBC Belli Shopal que tiene una variedad de colores y unas formas que son increíbles. A mí me encantan. Y les cuento, vamos a utilizar en este caso lo que son las cintas anchas. ¿Bien? Entonces, con la cinta ancha lo que vamos a hacer es cortar un tramo. El que ustedes quieran. De un largo de 20 centímetros, 30 centímetros, 15 centímetros. Esto dependiendo del diámetro que ustedes quieren que tenga o el tamaño que quieren que tenga la flor. ¿Bien? Entonces, una vez que cortamos el tramo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la tijera común, la que tienen en casa, y vamos a empezar desde un lugar y vamos a hacer el zig-zag. ¿Bien? Parece que está Hermes acá con el tema del zig-zag. Vamos a hacer el zig-zag. Así como viene. Fíjense que yo lo voy moviendo. Ustedes, esto, fácil en casa. Ir haciendo estas especies de olitas o montañitas, como cuando éramos chicos. Y miren, ¿ven? Acá ya tengo armadito los dos tramitos con zig-zag. Y en realidad, vamos a utilizar los dos. O sea que de cada tramo, ustedes van a sacar para armar dos tipos de flores. ¿Bien? La combinación que yo hice, que es un poquito más interesante, es tratar de jugar con tonos que sean del mismo color, distintos tonos. Es decir, que sean una gama. O bien, jugar también con el color blanco que queda muy bueno. Fíjense la cantidad de tiras que yo recorté para que se vean bonitas. Y todas las que nosotros podemos usar, que son todas ya armaditas con el zig-zag. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos, en este caso, por ejemplo, este tono con este que yo tengo acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar con un poquitito de pegamento instantáneo. Pongo un poquito de pegamento. ¿Para qué? Para que se mantenga quietos ahí y no molestes. Aguanto un cachito. Y lo que vamos a empezar a hacer entonces es... A ver, ahí agarró. Ahí estamos. Hay que darle un poquitito de tiempo. Y vamos a empezar a envolver. Ustedes, fíjense, el color que quieren que quede afuera va a ser, obviamente, el que va a quedar del lado más visible. Y vamos a empezar a envolver, siempre teniendo en cuenta que los lados que son los lisos nos van a quedar siempre del lado de abajo. ¿Bien? Para que las ondas empiecen a jugar todas las dos del lado de arriba. Entonces, envolvemos así todo. Terminamos de envolver y vuelvo a colocar un poquito de pegamento instantáneo. Ya mismo ustedes se pueden dar cuenta cómo queda la flor. Enseguida se empieza a notar. ¿Bien? La podemos ver, inclusive con el brillo que le vamos a dar ahora, que se va a notar mucho más todavía. Una vez que tenemos armadita así la flor y esto está pegado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un poquitito de calor. Ustedes lo pueden llevar al horno de casa tranquilamente porque le pueden dar un golpecito de horno puerta abierta. Nada más que dos minutitos a temperatura mínima. Y vayan chusmeando a ver cómo viene el objeto. Si se derrite un poquito más, un poquito menos, dependiendo del calor del horno de cada uno. Y si tienen la pistola, como tengo yo, pueden empezar a darle apenas un poco de calor para que tome un poquito más de brillo y tome la forma un poco más redondeada de la flor. Queda un poquito más bonita, ¿ven? Es nada más que esto, es un poquitito de brillo. Entonces, una vez que tenemos armadas varias, nos disponemos a ir al marco. Yo en este caso utilicé un marco para hablar de un marco de fotos, pero pueden trabajar un marco de espejo tranquilamente. Y lo que vamos a hacer es comenzar a pegarlas. Y para eso, tomo la pistola encoladora y empiezo a disponer todas las florcitas que yo tengo. Que pueden ser una al lado de la otra. Bueno, con esto pueden jugar ustedes, saben jugar perfectamente porque todas hacen cosas muy bonitas. Porque las veo, me mandan las fotos y las veo. Vamos pegando cada una de las rositas. Podemos trabajar en un rincón nada más si queremos y no trabajar absolutamente todo como yo trabajé el marco. Una vez que tenemos armado esto, un tip más para que quede mucho más bonito esto. Vamos a trabajar con un poquitito de purpurina dorada y nos colocamos un poquito de purpurina dorada en el dedo y le pasamos un poco de brillo alrededor de cada una de las flores. Y esto queda fijo. No se va a salir porque cuando nosotros pasamos el dedo, obviamente, toma como si fuera una patina y ahí queda fijo en el material. Y fíjense, entonces, lo bonito que queda. Pueden hacer infinidad de cosas, les cuento. Pueden adornar una cartera. Pueden hacer llaveros también con la forma. Todo lo que se les ocurra. Es súper fácil, súper rápido, colorido, porque el PVC tiene eso. Y podemos trabajarlo, inclusive, si no tienen calor, lo podemos trabajar sin calor, Normita, que queda también la misma forma y queda súper lindo. Porque algunas por ahí te dicen, no me animo al horno o no tengo pistola. Bueno, no hace falta. Sin calor queda exactamente igual. Sí, el horno de la casa lo trabajamos. Precioso. El horno de dorado y decoramos. También en un sector solo queda lindo también. Tal cual. Muy lindo. En alguna manchita, en algún espejo del baño que se produce. Y la purpurina también queda fantástica. La purpurina queda muy bonita porque le da un toque claro. Y realza un poco más la textura que tiene la flor. Precioso. Muy fácil de hacer. Fácil de hacer. Es fácil. Para que todos lo puedan hacer en casa. Seguro. Gracias, Martín. Normita, a vos. Un beso grande. Nos vemos la próxima. Y ahora seguimos con Jorge Rubiche, que nos va a hacer un avioncito en 3D. Goma EVA 3D. Gracias.